Ya las empresas e entidades públicas. Les decía anteriormente que hay que diferenciar lo que es empresas públicas, entidades públicas y empresas privadas. Especialmente hay una gran confusión en lo que son empresas públicas y entidades públicas. Y esa diferenciación para la auditoría de cumplimiento es muy grande, ya que la normativa para las empresas públicas es diferente a lo que son empresas, a las que son entidades públicas. Especialmente en lo que tiene que ver el talento humano. Ya vamos a ver que esa gran diferencia que existe en lo que tiene que ver empresas públicas con entidades públicas en talento humano, marca totalmente el examen de auditoría de cumplimiento. Va a marcar totalmente. Bueno, empecemos viendo qué es primero o qué comprende las entidades públicas. Yo les decía a ustedes que es importante que no sólo nos fijemos a lo mejor en lo privado, a la entidad que nos vamos a regir o en lo público a la entidad que nos vamos a regir. En este marco teórico del trabajo de investigación vamos a tener que poner toda la estructura, o todo el ámbito de lo que es el sector público y el sector privado y las empresas públicas. Tenemos que ir diferenciando, tenemos que ir explicando cada uno de esos tipos. Ya en el desarrollo, en el tercer capítulo, ahí sí nos orientamos exclusivamente a lo que ustedes van a hacer, a la empresa que van a hacer. En este primer y segundo capítulo se van a orientar en lo que tiene que ver a toda la estructura privada y pública. Todos tenemos que conocer los tipos de estructuras y vamos a desarrollar todo el procedimiento. Entonces la primera parte que dice, empresas públicas y privadas, ya la primera parte de privados ya tienen. Ya saben los cinco tipos de compañías, van a ir explicando cada tipo de compañía. Si es posible, con un ejemplo mejor todavía. En cambio ahora en lo público tenemos que ver lo que determina el artículo 225 de la Constitución. El artículo 225 de la Constitución nos dice que el sector público comprende y nos da cuatro numerales. Miren dónde está constituyendo el sector público. El número uno, los organismos y dependencias de las funciones, ejecutiva, legislativa, judicial, electoral y de transparencia y control social. Las cinco funciones del Estado, parte del sector público. Diferencias que en la función ejecutiva entran todo lo que son los ministerios. Los seis ministerios coordinadores, los 22 ministerios sectoriales, las cuatro secretarías nacionales, las dos secretarías generales, las cuatro solo secretarías de Estado. Y todas las entidades que son afines o adscritas, como se llaman, en lo que tiene que ver con la función ejecutiva. Ustedes pueden encontrar mayor información de esto y que van a tener que utilizar es en el estatuto jurídico, del régimen jurídico de la función ejecutiva. Ahí tienen toda la normativa para la función ejecutiva, aparte de las normas adicionales que van a tener. Luego tenemos la función legislativa. Esta función la ejerce la Asamblea Nacional. Aquí también, si tienen que hacer algo sobre, si van a, a lo mejor a hacer su examen sobre la función legislativa, tendrán ustedes que regirse a lo que es la ley orgánica de la función legislativa. Luego tenemos la función judicial, que está contemplada en la Constitución, parte desde el artículo 167, luego del 177, ustedes van a tener la estructura de lo que son las entidades de la función legislativa y judicial. La función judicial se encuentra conformada por organismos jurisdiccionales, organismos auxiliares, organismos autónomos y también el organismo administrativo. En los auxiliares tenemos, por ejemplo, las notarías, los martilladores, los defensores y los depostarios judiciales. En cambio, en lo que tiene que ver con autónomos, tenemos la Fiscalía y la Defensoría Pública. En lo que tiene que ver con jurisdiccionales está la Corte Nacional de Justicia, las Cortes Provinciales de Justicia, los juzgados y tribunales y los jueces de paz. En lo que tiene que ver el administrativo está el Consejo de la Judicatura. Toda esa distribución tendrán que ustedes hacerla para enmarcarse o conocer cuál es el ámbito de lo público en esta función del Estado. Si alguien hace su trabajo de investigación con una de esas entidades, la primera norma tendrá que regirla. Primero es la Constitución, pero aparte la ley orgánica de la función judicial. Tenemos luego la función electoral. Esta función se divide en lo que es el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. Tienen también su propia norma. El Código Orgánico de Elecciones o Electoral prácticamente rige esta normativa. Y en la función de transparencia y control social, esta función que tiene que ver especialmente con lo que es el control en el sector público, está conformado por lo que es el Consejo de Participación Ciudadana, la Contraloría General del Estado, la Defensoría del Pueblo y las Superintendencias. Si alguien hace su investigación sobre la función de transparencia o una de estas entidades, tendrá que partir con la Constitución. Primero, la ley orgánica de la función de transparencia y control social, la ley orgánica de cada entidad a la que usted va a evaluar. Si es que digamos, esa es la Defensoría del Pueblo. O sea, la ley de la Constitución, ley orgánica de la función de transparencia y control social, ley orgánica de la Defensoría del Pueblo y las demás normas que vamos a ir viendo a continuación. Hemos visto el primer punto. Todas estas son parte del sector público. Pero tenemos más. Número 2. Todos los GACs. Todos los que están conformados o integran el régimen autónomo centralizado. El artículo 238 de la Constitución establece los cinco tipos de GACs que existen en el país. Y tenemos, por ejemplo, lo que es los consejos regionales, que todavía no hay en el país. Los gobiernos provinciales. 23 gobiernos provinciales en el país. A lo mejor alguien quiere hacer sobre el gobierno provincial su trabajo de investigación. Puede hacerlo. ¿Qué normativa va a entrar primero? Constitución. Luego, ¿cuál va a entrar? Ley, ¿no es cierto? Lo que se llama el COTA, Código Orgánico Territorial. Y las nuevas normas que vienen después, que vamos a ir revisando. Luego tenemos los gobiernos municipales, los gobiernos metropolitanos y las juntas parroquiales rurales. Entonces, si alguien va a ser sobre los GACs, parte del sector público, va a ser la normativa diferente a lo privado y a las empresas públicas. Tercer numeral que comprende el sector público, tenemos los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el ejercicio de la potestad estatal para la prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado. Aquí, ¿quiénes van a estar? Aquí comprende, en cambio, todas las entidades que fueran creados por ley o la Constitución. Por ejemplo, creados por ley en el sector público. El IES, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, la Corporación Financiera Nacional, el Banco de Fomento, que ahora va a ser el Banco de Ecuador, la Procuraduría creada en la Constitución, la Corte Constitucional, el SRI, el Banco del Estado, pertenece al numeral 3, que fueron creados por la Constitución o la ley. Alguna universidad estatal creada por ley y es parte del sector público. ¿La normativa cuál va a ser? La que rige al sector público. Y la otra, el otro numeral, que prácticamente, cuando esto culmina lo que es el sector público, son las personas jurídicas creadas por un acto normativo de los gobiernos autónomos descentralizados. El acto normativo de un gobierno autónomo descentralizado es la ordenanza. Si existe un organismo creado con ordenanza, o sea, por un gobierno municipal o un gobierno provincial, esto es parte del sector público. Por ejemplo, el Cuerpo de Bomberos, que es municipal, creado por ordenanza. Si vamos a hacer una auditoría a lo que es, suponiendo creado con ordenanza, la registraduría de la propiedad, es parte también del numeral 4, es creado con ordenanza. A lo mejor una empresa pública, pero municipal o provincial, suponiendo que existe la empresa municipal de agua potable, la empresa municipal de aseo, la empresa provincial de vivienda, la empresa de recolección de basura. Ahora, si son municipales o provinciales creados por ordenanza, estas empresas estarían en el numeral 4 del sector público. Y las normas rigen en base al sector público. Pero claro, ya el numeral 4 tiene que ver con empresas públicas. Y ahí la cosa es diferente. Porque la normativa va a ser diferente. Especialmente lo que tiene que ver el talento humano. Y las demás empresas públicas. Las demás empresas públicas. Creadas por decreto. Porque las empresas públicas solo se pueden crear por decreto, por resolución del consejo universitario y por ordenanza. Cuando la empresa pública es creada por ordenanza, numeral 4 del sector público. Muy bien, es parte del sector público. Cuando es creada por decreto, según el numeral 3, no dice creado por la Constitución. No habla de decreto. Sin embargo, cuando se crea la LOE, la Ley Orgánica de Empresas Públicas, en sus considerandos, toma en cuenta el numeral 4 y el numeral 3 para la creación de la Ley Orgánica de Empresas Públicas. Por lo tanto, a partir de ahí, a las empresas públicas creadas por decreto y por resolución del consejo universitario y universidades estatales, las consideramos en el numeral 3. Son parte del sector público. Pero diferenciemos, siendo parte del sector público, la normativa de las empresas públicas. Es diferente a las entidades públicas, normativa especialmente en talento humano. Y esto tenemos que diferenciar porque podemos partir con errores. Yo no puedo aplicar a una empresa pública una auditoría de cumplimiento solo con los EMP. La Ley Orgánica de Empresas Públicas establece que en talento humano las empresas públicas se rigen por su norma interna de talento humano, que es aprobada por el directorio. Hay resolución de la Corte Constitucional, de la Procuraduría en este aspecto, que determina que todo lo que apruebe el directorio de la empresa como norma de talento humano, eso se debe cumplir. Si no existiera esa norma interna de talento humano, entonces todos los servidores de las empresas públicas, a excepción de lo que es los de libre remoción o nivel jerárquico superior, deben regirse por el código de trabajo. No así en el sector público. En el sector público, una secretaria, un técnico, ¿se rigen por qué? Por la, lo sé, Ley Orgánica del Servicio Público. En cambio, la empresa pública, la secretaria, el técnico, se rigen por el código de trabajo y la norma interna de talento humano que debe estar aprobada por el directorio. Si en esa norma interna de talento humano aprobada por el directorio establece toda la normativa y no hace falta acudir a otra norma, no se necesita ni código de trabajo ni lo sé. Esa norma cubriría todo el ámbito en lo que es talento humano. Ahí entraría la clasificación de puestos, entraría la selección de personal, entraría lo que es el reclutamiento, el derecho de personal y también, no es cierto, la evaluación del desempeño. Esa norma es suficiente para hacer todo. No así en las empresas o entidades públicas, en las entidades, mejor dicho, públicas, que tendríamos que regirnos al código de trabajo, a la LOCEP, a las normas técnicas de talento humano que emite también el Ministerio de Trabajo y así en general, otra normativa a lo que vamos a revisar, que es nuestro tema, talento humano y recursos humanos. Miren, hemos diferenciado ya lo que es prácticamente empresas públicas con entidades públicas. Entonces, anteriormente vimos lo que son empresas privadas. En las empresas privadas, ¿qué es lo que nos va a regir? Nos va a regir código de trabajo, para lo que es el talento humano, obligatoriamente. No hay otra norma, código de trabajo y la normativa interna que tengamos para lo que es la selección de personal, para lo que es la evaluación y para lo que es también, no es cierto, la valoración de puestos. En cambio, para las entidades públicas, que están comprendidas en el artículo 225, que estamos viendo, nosotros nos vamos a regir por lo que es el código de trabajo, la LOCEP, las normas técnicas que determina el Ministerio de Trabajo y toda la demás normativa adicional. Pero recordemos que la Constitución siempre es la norma general, la primera norma en el ámbito jurídico. De ahí partirá todo. En lo que tiene que ver con el sector público, yo diría incluso, en el sector público, prácticamente la Constitución, parte de lo que tiene que ver con el artículo 225 hasta lo que es el 234 de la Constitución, está normando lo que es la LOCEP, por dicho no la LOCEP, sino el servicio público en la Constitución. Y ahí establece, por ejemplo, que ningún servidor puede ingresar sin concurso de merecimientos. Ningún servidor puede caer en depotismo, en pluriempleo, parte del talento humano. Nos indica qué es el servidor público. En cambio, ya para el sector privado nos regimos sólo código de trabajo, lo que no pasa en el sector público. En el sector público, los obreros y trabajadores son código de trabajo y todos los demás servidores son LOCEP. Entonces, son diferentes normativas que deberíamos aplicar. Si hacemos un examen de auditoría de cumplimiento a lo que tiene que ver empresas privadas, nos vamos a regir al código de trabajo y lo que es la normativa interna para selección de personal, evaluación de desempeño y también ciertas normas técnicas que emitió el Ministerio de Trabajo en esta parte. Pero en cambio, en el sector público nos vamos a referir a qué? A la LOCEP, a la Constitución, al Código de Trabajo, a las normas técnicas emitidas por el Ministerio de Trabajo y también a la normativa que tenga cada institución pública en lo que tiene que ver. Estos son componentes de clase de talento humano. En cambio, las empresas públicas que habíamos analizado tendrán que regir Constitución, la Ley Orgánica de Empresas Públicas como base fundamental, la norma técnica de talento humano, norma técnica, norma interna de talento humano que debe tener cada entidad de la empresa pública y si no la tuviera, Código de Trabajo y suplementaria Ley Orgánica de Servicio Público. Entonces, ahí estaríamos prácticamente establecidos para lo que es la normativa en el examen de cumplimiento a estos tres tipos de entidades que vamos a analizar, público y privado. En lo público dividimos, porque son empresas públicas y entidades públicas. Continuando con el trabajo de investigación, recuerden que ustedes tienen que ir poniendo todo lo que estamos viendo, pero ya clasificado. Si decimos sector público y sector privado, vamos clasificando como les voy a indicar, cada tipo de empresas. Si son privado, las cinco empresas. Si son público, distribuimos con el 2.25 de la Constitución, vamos analizando la clasificación del sector público. Estamos en un marco teórico, tenemos que ir especificando todo. Repito, en el capítulo 3 empezaremos ya con exactamente a la entidad que estamos analizando. Siguiendo en la parte primera, tenemos lo que es también el ordenamiento jurídico que vamos a utilizar para lo que vamos a llamarle auditoría de cumplimiento a la empresa XYZ. Ese va a ser el alcance prácticamente de la doctoría de cumplimiento, las normas, así como cuál va a ser la normativa aplicable a lo que vamos a analizar. Esto lo vamos a determinar en base a lo que habíamos analizado recién y considerando el ordenamiento jurídico nacional que está contemplado en el artículo 424 y 425 de la Constitución, donde explica que la Constitución de la República del Ecuador prácticamente es la primera norma para lo público, para lo privado, siempre primero la Constitución. Ustedes, en la auditoría que van a realizar, primero entrará a la Constitución como la primera norma que van a revisar con el cumplimiento de la parte de talento y recursos humanos. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos las leyes orgánicas, mejor dicho, los convenios y tratados internacionales. Aquí hay mucho que analizar. Recuerden que tenemos lo de la Organización Internacional del Trabajo, que tiene muchos parámetros a nivel de trabajadores. Son convenios internacionales que van a regir en nuestro ámbito. Inclusive, cuando trata de derechos, muchas veces los convenios internacionales, los convenios y tratados internacionales estarán sobre lo que es la Constitución. Entonces, hay que tener en cuenta también esos convenios y tratados internacionales que tengamos en base a lo que es talento y recursos humanos. Porque después de la Constitución analizaremos los tratados. Luego, las leyes orgánicas. Ahí vamos a tener la ley orgánica de servicio público. Código. También de trabajo. También tenemos lo que es la ley orgánica de empresas públicas. Vamos a analizar, ¿no es cierto?, ya como a nivel orgánico, lo que es el código orgánico territorial a nivel de los GATS, por ejemplo. Lo que tenga que ver en la parte del talento humano. Luego, las leyes ordinarias. Luego, tenemos ya lo que son las normas regionales y ordenanzas distritales. Esto ya tiene que ver más a nivel de distritos metropolitanos y los gobiernos regionales como existen. Las ordenanzas que se emiten para poder, en este ámbito, en este caso sería, en el ámbito de la auditoría de cumplimiento, ¿en qué nos ayudaría en la parte del talento humano? Que yo conozca, no tenemos normativa en este aspecto. Si en los demás, pero en este aspecto todavía no tenemos normativa. Recuerden que en las leyes orgánicas también irían incluidas todas las leyes orgánicas de las funciones del Estado para el análisis de lo que es el talento humano. En las normas regionales y ordenanzas distritales no tengo conocimiento de que exista una normativa, una ordenanza metropolitana, al menos que sea en el Distrito Metropolitano de Quito, para lo que tiene que ver personal de, a lo mejor, del mismo municipio, con una ordenanza metropolitana. Pero eso se rige más por la OCEP y Código de Trabajo. No existe en este aspecto del talento humano lo que vamos a analizar, estas normas regionales y ordenanzas distritales. No así, luego sí, decretos y reglamentos. Existe bastante decreto y reglamento, especialmente en el año 2014 han sacado bastantes decretos, especialmente en el ámbito público, en lo privado también existen resoluciones, acuerdos que sacó el Ministerio de Trabajo a lo que tiene que ver con el talento humano. Tenemos también lo que es ordenanzas, acuerdos y resoluciones. Las ordenanzas más entrarían en las partes de los GATS, en lo que tenga que ver, a lo mejor, el talento humano puede haberse dado ordenanzas. Recuerden que habían las ordenanzas para fijar las remuneraciones en los GATS, pero con un decreto recién que salió también, en cambio, una reducción de salarios, en lo que tiene que ver a los de nivel jerárquico superior y también a los GATS, por medio de un decreto. ¿El decreto qué es lo que hace? El decreto lo que hace prácticamente es reglamentar una ley. Cuando ese decreto ha orientado a un reglamento, reglamenta lo que es la ley. Y en este caso lo hizo de esa manera. Hay acuerdos y resoluciones, acuerdos emitidos por el mismo Ministerio de Trabajo y resoluciones emitidas también por el Ministerio de Trabajo que tenemos que revisar en el ámbito público. En el ámbito privado, ustedes recuerden que son los estatutos los que nos van a dar, que serían ubicadas prácticamente ya en los demás actos y decisiones de poderes públicos, así como en lo privado también ya los estatutos estarían a este nivel prácticamente. Este es el ordenamiento jurídico nacional, y el que nosotros tenemos que revisar antes de hacer la auditoría de cumplimiento. Vamos entonces también a nuestra tesis, vamos a desarrollar este ordenamiento jurídico, que ustedes pueden encontrarlo, pueden orientarse en el artículo 424 y el 425 de la Constitución. Siguiendo también con esto, vamos a tener lo que es las antinomias, antinomias, que es muy importante para poder resolver ciertos inconvenientes que se dan cuando usted tiene dos leyes que se cruzan o que se interponen en este caso. Por ejemplo, cuando hablemos de control, ya que ustedes van a ser auditores, la ley orgánica de empresas públicas determina que el control previo y continuo lo debe hacer el auditor interno, en cambio, la ley orgánica de la Contraloría determina que el control previo y continuo lo hace la propia entidad. Como ustedes ven, existe una contradicción entre las dos normas, y entonces usted va a decir como auditor, ¿cuál aplico en este caso? Si usted va a hacer una auditoría de cumplimiento en una empresa pública, se va a encontrar con esto que dice el artículo 47 de la ley orgánica de empresas públicas. Y usted va a decir, bueno, y la ley orgánica de la Contraloría dice esto. Entonces, ¿qué es lo que voy a aplicar? De ahí vienen las antinomias. ¿Qué es una antinomia? Una, yo diría, contradicción de normas. ¿Cómo se resuelve? El artículo 3 de la ley orgánica de garantías jurisdiccionales determina cómo se resuelven las antinomias. Y, por ejemplo, si le están al mismo nivel, las dos son orgánicas, como así lo es, busquemos la especialización de la norma. Y decimos, a ver, esa norma es especializada, mejor dicho, estamos hablando de un tema de control. ¿Cuál es la norma especializada en control? Ley orgánica de la Contraloría. Entonces, por especialización, nos regimos a lo que dice la ley orgánica de la Contraloría. Y digamos que las dos fueran especializadas en ese tema, nos vamos, en cambio, a lo que establece la temporalidad. La última norma que se aprobó va a prevalecer sobre la antigua. Y resolvemos conflictos. En la lámina, por ejemplo, tenemos que una norma prevalece, la norma permisiva, sobre la prohibitiva. La antinomia entre dos leyes penales se resuelve aplicando la que más favorable al reo. Siempre prevalece el interés público sobre el particular. Son antinomias, nos ayudan a resolver estos conflictos de normas. Por favor, si tienen estos casos, en el momento que van a hacer la auditoría, apliquen el artículo 3, ley orgánica de garantías jurisdiccionales, para que puedan resolver la antinomia. Eso también es parte del trabajo de investigación. Van a desarrollar lo que es una antinomia, van a poner en su tesis, pueden tomar como referencia el artículo 3 de la ley de orgánica de garantías jurisdiccionales, para explicar en el marco teórico sobre las antinomias jurídicas. Consideraciones deontológicas que debe tener el auditor. Aquí prácticamente nosotros tenemos que regirnos a ese código de ética que debe tener el auditor. Los principios fundamentales de auditoría consagran los principios de carácter ético que deben tomarse, o sea, de tomar, de acuerdo, no es cierto, al proceder en cada auditoría. La ISAI 200 establece justamente estas consideraciones deontológicas. Nos da cuáles son los principios deontológicos. Ustedes van a buscar en estas normas que les estoy exponiendo, así como también pueden ver el código de ética de la ITOSAI, las directrices de aplicación en la ITOSAI, el ISAI 3000, no es cierto, también pueden revisar las instituciones de fiscalización de control, fiscalizadoras de auditorías de control, pueden ustedes también hacer prácticamente una revisión de esos documentos y obtener qué consideraciones deontológicas debería tener el auditor. Prácticamente aquí entraría ya lo que es la ética del auditorio. En el cumplimiento, mucho más todavía. Son normas y regulaciones. La interpretación de las normas y regulaciones puede traer muchas veces ciertas, podríamos decir, malentendidos. Ahí es cuando justamente el auditorio debe trabajar con ética y, no es cierto, siempre contemplando lo que hablábamos en antinomio, lo más favorable para las personas en ciertos casos, lo más favorable para el Estado en ciertos casos, y respetando la temporalidad y también lo que es la especialización de las normas. Entonces, consideraciones deontológicas, nos vamos a ir a la parte ética del auditorio, donde se van a expresar, van a desarrollar prácticamente todo lo que tiene que ver con el código de ética de un auditorio. Y si no lo existe, creanlo ustedes, pueden hacerlo para auditorio de cumplimiento. No hay exclusivamente para un auditorio de cumplimiento un código de ética. Usted podría hacerlo. ¿Qué mejor aporte poder tenerlo ahí? Como parte primordial en el trabajo de investigación. El control de calidad es básico. Usted tiene que poner, ¿no es cierto? ¿Cómo va a manejarse ese equipo? ¿Qué controles va a tener para llegar a esa calidad que necesita el informe? ¿Existe alguna información sobre esto, en lo que tiene que ver las directrices de aplicación a las normas de auditoría de la INTOSAI, APNC4, normas internacionales sobre el control de calidad? Tenemos también lo que tiene que ver en la INTOSAI en el 1220. Es un código propuesto de calidad, pero ya tenemos ya en la página web. Podemos averiguar mucho sobre el control de calidad. Eso es en lo público. En lo privado hay varias también normativas que se aplican para el control de calidad. Así que no veo problema en ese aspecto. Lo que sí, por favor, vamos poniendo lo que es el control de calidad, pero citemos a los autores. Para esa entrega de ese informe, ¿qué es lo que vamos a necesitar para que exista un control de calidad? Así como también, ¿no es cierto?, buscar los procesos y procedimientos que garanticen la calidad del trabajo efectuado y que los auditores encargados de llevar a cabo dichas auditorías colectivamente posean la competencia y cualificación exigida y que el trabajo del equipo se desarrolle bajo una dirección adecuada y se supervise y revise convenientemente. Así que hay principios fundamentales que debemos cumplir y el control de calidad abarca toda esa situación. Hasta aquí, miren, hemos terminado esta siguiente parte que es prácticamente lo que tiene que ver con la normativa y la diferenciación de lo que es público y privado, así como el código de ética y diferenciar las normas cuando existe especialmente ese conflicto de normas. Les vuelvo a repetir, por favor, el trabajo que ustedes deben desarrollar, en el marco teórico especialmente, no solo lo hagan en relación a la empresa que ya escogieron. Para el marco teórico es importante hacer la investigación a nivel de todo, sea público o privado. Y diferenciar también la empresa pública con la entidad pública. No nos orientemos solo a lo que ya está investigado, al trabajo que vamos a realizar, o si es a la empresa, es a X, Y, Z, privado, solo vamos a hacerlo privado. No. En el marco teórico vamos a diferenciar inclusive lo público con lo privado. Un auditor debe tener claro, para después escoger la normativa, lo uno con lo otro. Entonces, en este marco teórico vamos a ir desarrollando todo lo que tenemos en los tres ámbitos. En los dos ámbitos, clasificando a las empresas públicas, diferenciando del aspecto de las entidades públicas. Muchas gracias en esta segunda parte. Y a continuación vamos a ver, vamos a continuar con ya la tercera parte, que tiene que ver con la planificación de la auditoría. Ya vamos a ir al proceso de auditoría. Muchas gracias por la atención en esta parte.